Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Tech Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la compra de Microsoft a Activision Blizzard King. Gino, ¿cómo andas? Así es, Philip. Habían otras noticias que queríamos comentar, pero definitivamente esto ha sido lo que ha apacado todo esta semana y probablemente sea incluso una de las noticias relacionadas a videojuegos más importantes en lo que va en los últimos años. En la década, es enorme. Así que escuchen porque vamos a hablar sobre todas las aristas, todo lo que implica, qué pasa con PlayStation, qué pasa con Tencent, qué pasa con Microsoft, qué va a pasar con Minecraft y qué va a pasar ahora que Crash oficialmente sí es una mascota oficial de alguien que fabrica consolas. Así que quédense que comenzamos un Tech Podcast especial hablando sobre Microsoft y Activision. Ok, fue martes en la mañana que se anunció. Creo que nos despertamos y como que era imposible no leerlo, sobre todo si estás... Sí, fue curioso porque lo primero que salió fue, hay un rumor de que van a hacer esta compra y no pasó ni media hora y se confirmó de frente de la misma Xbox. Entonces, ¿qué leímos? Y que se reportó y de hecho, felizmente que Microsoft puso rápidamente el post oficial confirmando la noticia. Microsoft estaba comprando Activision Blizzard King, que es este conglomerado de empresas bastante grande, por 68.700 millones de dólares. O sea, rebondeando vamos a decir 69.000, ¿o qué ya? Para no estar... 69.000 millones de dólares. Cuando escuchas una cifra así, es que no... Normalmente escuchas cifras. Por ejemplo, la semana pasada, la compra más grande en la industria de videojuegos era Take-Two, que había comprado Zynga, por 12.000 millones de dólares. O sea, recién hace una semana fue la compra más grande en la industria de videojuegos, que fue 12.000 millones. Y no pasan ni cinco días, y luego tienes la nueva compra. Pero no por... O sea, de 12.000 a 69.000 millones de dólares es un salto bien grande. Si sumas todos, o sea, los 50 compras más grandes en la industria de videojuegos antes de la Activision de Blizzard, no te sumas 69.000 millones de dólares. Y lo he puesto ahora a veces de referencia. Disney pagó 4.000 millones de dólares por Marvel en el 2009. De 4 pasas a 69.000. Lo mismo para Lucasfilms y Star Wars. Disney pagó 4.000 millones por Star Wars. Y luego tienes, por ejemplo, Microsoft compró Nokia por 7.000 millones. O sea, te compras 10 Nokias con un Activision. Facebook compró Instagram por 1.000 millones. 1.000 millones. Te compras 69 Instagrams con un Activision Blizzard. Lo único que se compara... Es como va avanzando el tiempo. Lo único que se compara, por ejemplo, es la compra de Disney a Fox. A todo Fox. Entonces, eso fue 71.000 millones. Recién ahí, más o menos, y eso fue una compra reciente. Entonces, para que vean la envergadura de esto, y es de lejos. Y dudo mucho que suceda, en un buen tiempo, una compra mayor en la industria de video. O sea, puede que me traiga... O sea, ahorita no sé qué otra compañía podría comprar otra compañía así de grande. Claro, es... O sea, no existe, creo, actualmente otra Activision. O sea, otra compra tanto para Microsoft como para Sony que sea equivalente a lo que ha sucedido ahora. O sea, quizás Take-Two con GTA, pero no sé, creo que es bastante. ¿A qué te refieres con Take-Two con GTA? O sea, que tan... O sea, no sé si... Por ejemplo, que alguna de esas empresas compre Take-Two con la franquicia GTA. Sería lo único, más o menos, equiparable, entre comillas, a lo que ha pasado ahora. Pero ahí sería... Bueno, o sea, Take-Two sí tiene... Bueno, tiene GTA, tiene WWE y algún par de juegos ahí. Pero, o sea, es grande. Y para que entiendan qué cosa significa, porque ahorita solo estamos hablando de números. Ya, Activision Blizzard es dueño de... Ahorita vamos a mostrar un montón de trailers y esto. O sea, es dueño de todo, de... O sea, de Call of Duty, que desde ya no es poca cosa. Estamos hablando de una de las franquicias de shooters más exitosas y recurrentes anualmente. La cantidad de dinero que recolecta es inmensa. O sea, Call of Duty. O sea, menciono rápidamente todas las franquicias para que lo tengan en mente. Call of Duty. Crash Bandicoot. Tony Hawk. Todo Blizzard, que incluye Diablo, Starcraft, Warcraft... ¿Me mencioné Diablo? Overwatch. Luego tienes King, que es dueño de Candy Crush Saga y todas las sagas de Witch, no sé qué cosa saga. Y que también es un gigante en... O sea, mucha gente dice como... Ah, King. Como que... Dude. O sea, Candy Crush es... Es más grande que lo que muchos piensan. Claro, claro. O sea, mucha gente está como que... Sí, Call of Duty, Call of Duty. Pero ahí... Es más, incluso el mismo Satya Nadella, cuando ya... Que es el CEO de Microsoft oficialmente. Cuando ya habló de la compra, dijo que uno de los puntos importantes por los cuales aceptar esta adquisición ha sido Candy Crush. O sea, él pudo haber dicho Call of Duty, Crash, lo que tú quieras, ¿no? Pero él como que dijo, ahí está Candy Crush, ya, bacán, vamos, una cosa así, ¿no? Y un montón de franquicias que, bueno, que salieron en su tiempo y ya no suenan como, por ejemplo, Prototype, Singularity, Skylanders, Timeshift, True Crime. O sea, un montón de franquicias que sacó en su historia Activision y que han sido medianamente olvidadas. Pero bueno, ahí también se vienen a la cartera de Xbox ahora, pues, ¿no? Que ya han tenido esta adquisición, pues, ¿no? Y bueno, y Crash también, no sé si lo comentaste, Crash, que ahora sí va a ser... Bueno, ahora sí oficialmente va a ser una mascota de una consola, como comentas, ¿no? Sí, y para tenerlo bien en claro, porque mucha gente dice, pero, ah, pero no, no era que Crash era la mascota de PlayStation. No, nunca lo fue. O sea, PlayStation promocionó mucho Crash porque era uno de los pocos juegos que podía competir contra Mario, que tenía esta... O sea, sí, era como que técnicamente una mascota, pero nunca fue oficial. O sea, PlayStation nunca fue dueño de Crash. Eran exclusivos de la consola, pero era porque Naughty Dog solo desarrollaba en PlayStation. A partir del 2001 hubo un tema con Universal, Universal se separó y al final Activision logró obtener todos los derechos de Crash. Y desde el 2001 se han salido, después de Crash Bash, muchos juegos salieron a multiplataforma. Es más, hay un comercial, hay una publicidad del 2002 de Crash con el tatuaje de Xbox. Hace años que... Y ojo, no es que haya sido exclusivo de Xbox, sino que Crash ha sido multiplataforma y los derechos de Crash hace años... O sea, mucha gente lo ha relacionado y así de fuerte fueron esos cinco años de que Naughty Dog hizo todos estos geniales juegos. O sea, Crash 1, 2, 3, más Crash Team Racing, más Crash Bash, pero fue... O sea, es la primera vez en la cual una compañía que fabrica consolas realmente es dueño de los derechos de Crash. Y ojo, esta transacción recién se va a concretar en el 2023. Eso es importante a... Claro, no es que mañana ya ponen todos los Calutis en Game Pass y que, no sé, el Calutis que sale ese año va a salir en Game Pass. No, no es una cosa así, no. Ahora hay una etapa de transición. Y hay una ligera... Dudo que suceda, pero hay una ligera posibilidad de que haya objeciones respecto a... Sobre todo, no tanto por el tema de Monopolio, sino más por el tema de que Activision no está en su mejor momento. Y sobre todo, por todo el tema corporativo y que en el año pasado hubo un montón de escándalos, por si no sabían, en el ámbito laboral lo que hicieron. O sea, descubrieron un montón de esta cultura tóxica dentro del lugar de trabajo. Discriminación, abuso y acoso. Lo cual es terrible. Es una de las peores cosas y mucha gente, tanto en Activision y en Blizzard, ya no querían trabajar. Muchos directivos renunciaron porque era terrible. Y eso afecta muchísimo también la creación de los juegos. Ahora, a nivel comercial, lo loco de todo esto es que es increíble cómo una persona que es el directivo de Activision, que es Bobby Kotick, que es una de las personas más detestadas en la industria de videojuegos, represente todo ese, literalmente esa persona corporativa que es experto en hacer millones de dólares y en tener contento a los accionistas a nivel financiero, pero terrible en el ámbito de lo que representa de que hacemos plata a toda costa. No importa si hay acoso, no importa si hay eso, es como que hagamos plata, no hagamos buenos juegos. Y esa es la cultura que estaba y es totalmente lo opuesto a lo que Blizzard representa. Y eso es lo que más molestaba. Y también lo mismo, los mismos creadores de Call of Duty. O sea, Vincent Pella fue uno de los fundadores, Vincent Pella, que hizo Medal of Honor y luego hizo Call of Duty y luego después de Call of Duty Modern Warfare 2, se salieron e hicieron un respawn. Y es una de las razones por la cual muchos se fueron. Y la razón también por la cual Destiny se fue de... Bungie antes era parte de Activision. ¿Te acuerdas cuando salió Destiny en Battle.net? Claro, sí, sí me acuerdo, que era exclusivo todavía. Sí, y bueno, luego Bungie se independizó felizmente a tiempo, si no, esta compra hubiera incluido a Destiny, que Destiny es bien grande, así que... Sí, y bueno, también está todo el tema, el rollo legal que se va a tener que comer Microsoft, pues no, porque ese juicio no es algo que se resuelva mañana o al menos hasta el 2023, algo de esos tipos de juicios se dan para largo. Así que me imagino también que, o sea, todos los directivos de Microsoft, o sea, son gente capa, pues, ¿no? Por algo estarán ahí, habrán sabido, o sea, vamos a comprar, también vamos a comprar este juicio. Sí. Así que vamos a tener que resolverlo, vamos a tener cómo va a ser de alguna manera para poder limpiar de alguna forma la compañía y limpiar su reputación, porque su reputación está hasta el piso. Y no solo de Activision, sino de Blizzard también, que está muy, muy afectada por esto al punto de que sus videojuegos se han visto casi congelados una temporada por todo lo que ha pasado. O sea, no se ha desarrollado nada y eso ha afectado las fechas de lanzamiento, por eso que juegos importantes como World Rush 2 y Diablo 4 no van a salir este año. Sí. O sea, hablamos de que vas a tener todo un año en cero de Blizzard. Y eso es lo que más objeciones puede haber en la hora de la compra, ver cómo es que esta compra es como que, y que también sirva de excusa, porque ojo, que no es que haya sido la primera opción Microsoft. O sea, suena bien como que canallejos, pero es lo que sucedió. O sea, Bobby Kotick le ofreció, o sea, le ofreció primero a Meta, que los dueños de Facebook. Oye, Mark, Mark Zuckerberg, como que, oye, ¿me quieres comprar? Estoy en problemas, ¿me quieres comprar? Y Meta dijo no. Y alucina que yo siento que hubiera sido una terrible opción que Facebook compre Activision. Sí, eso sí hubiera sido catastrófico. Yo creo que Fácil no aceptó porque ya había invertido fuerte con el metaverso, pues, ¿no? O sea, ya estaba un poquito... Y también, digamos que Meta ahorita también está considerada entre las peores empresas de reputación. Claro, sí, sí. Con todo eso es lo que ha pasado. O sea, la... No iba a haber mucho cambio, entre comillas. O sea, sería literalmente que un gigante corporativo que tiene mala fama de no tener las mejores prácticas a algo incluso peor, o sea, uno con otro. Igual si te pones a pensar ahí, lo que ha preferido hacer Kotick no es chambear para limpiar o arreglar el asunto dentro de su compañía, sino lo vendió. Así de simple. No, sí. No quiso comerse el problema y, ¿sabes qué? Lo vendo mejor que otro, lo repare. Yo ya me voy a mi mansión a llorar con mis millones porque ya no voy a hacer CEO de Activision. Y encima le tienen que pagar si lo sacan por su contrato. 300 millones más o menos, creo, ¿no? O sea, es literalmente... O sea, para que entiendan la persona de lo que ha hecho Bobby Kotick en todos estos años y que de verdad ha estado año tras año, ya viene ya un par de años. Me acuerdo que despidieron a un gran porcentaje de la gente de Blizzard, los despidieron y a él le duplicaron el sueldo. Y luego, eso es como que es la punta del iceberg, la cantidad también de cosas de, por ejemplo, a la gente que despedían, le decían, ah, bueno, te damos este bono y skins de Call of Duty. O sea, despides a alguien, lo dejas sin chamba y su familia lo que no va a hacer y le haces. Y luego también cosas como, ok, descubrimos que había acoso sexual. Ah, bueno, donaré parte de mi sueldo para recompensar. Pero es una fracción de su sueldo y que... Claro, o sea, hay un montón de cosas en ese lío. Por ejemplo, de que Kotick también era consciente de todo lo que estaba pasando y no hacía nada. Incluso defendía incluso a los... Bueno, eso es lo que se ha declarado en el juicio, que está en investigación y todo eso. De que él era consciente del asunto y no hacía nada. Es como que, bueno, va a pasar o incluso protegía a alguno de sus amigos que estaban dentro. Hay hasta reportes de que Activision pensó comprar el Kotaku y no sé qué otro medio. Ah, claro, sí. Son importantes de videojuegos en Estados Unidos. O sea, imagínate comprar prensa de videojuegos específicamente para limpiar la imagen de Activision. Claro, para que ya no saquen artículos tan negativos sobre la marca y hagan pulir reportaje, básicamente. Entonces, todo ese tema corporativo es lo que se está comprando Microsoft. O sea, y ojo, Microsoft siento que es la mejor alternativa a todo este embrollo. Uno, porque los directivos y también por lo que ha sucedido a nivel de experiencia. Microsoft, cuando ha comprado franquicias y estudios, ha hecho cosas mal. Viene en Minecraft. Minecraft lo compró por dos mil millones y, sabe, Minecraft ahora sigue siendo uno de los juegos más populares y se ha potenciado incluso más. Y dudo mucho que Mojang per se hubiera logrado lo que ha logrado ahora sin la ayuda de Microsoft. Y en general también todos sus otros estudios. Ahora también lo que está, bueno, y también le beneficia a Microsoft también porque obtiene estas inmensas franquicias que a futuro van a funcionar bien. Ojo con todo esto porque realmente todavía no se, o sea, recién en 2023 se va a cerrar esta compra. ¿Qué significa esto? Mucha gente dice como que, ah, entonces significa que el Call of Duty de este año no va a lanzarse en PlayStation. No, esto a nivel de contratos, al menos este, el de Call of Duty de este año, tiene que salir sí o sí en PlayStation por temas legales. Probablemente el de 2023 también, ¿ok? Entonces hablemos ahora del tema de exclusividades que seguro mucha gente dice, ah, entonces eso significa que PlayStation ya murió, ya, o sea, como que ya como compró esto, Call of Duty ya no va a salir en PlayStation. Añadiendo un toque lo que comentaste de Call of Duty, es más, ya salieron a hablar, a comentar de que han conversado y se van a respetar contratos previos a esta compra de Call of Duty con exclusividad. O sea, no tanto exclusividad de juego en plataforma, sino de marketing, porque ustedes saben que Call of Duty tiene una muy fuerte publicidad en PlayStation, porque es la plataforma en la cual vende más. Y es curioso porque en su época Microsoft era el lugar de Call of Duty, o sea, en el E3, en el E3 siempre era, iba hasta la conferencia de Microsoft porque iban a mostrar el nuevo Call of Duty y luego se hizo el Switch, creo que fue en Black Ops 3, creo. Y bueno, entonces ya, ¿qué significa esto? Sobre todo también para las otras franquicias. Ahora, es, y esto lo hablamos en base a una de las declaraciones, repito, Call of Duty, al menos este año va a mantenerse y también el mismo Phil Spencer, el jefe de Xbox, ha dicho que las, o sea, no es su intención desintegrar a las comunidades en especial. Y saben la importancia que es tener, o sea, de gente que Call of Duty, o sea, Call of Duty en PlayStation sí es uno de los juegos más vendidos. Yo no, yo no veo sinceramente que sea un 100% exclusivo, porque es una, siento que es una marca tan, o sea, no es, o sea, ciertamente no es como comprar Bethesda. Doom es un juego muy bacán, genial, todo lo que tú quieras, pero no mueve los números ni la masa que mueve Call of Duty. Call of Duty prácticamente es un fenómeno mundial, está equiparada al mismo nivel que FIFA, y que lo cierre sería perderse de golpe todo un mercado que ya tiene prácticamente consolidado que es PlayStation. Así que no lo veo, al menos ahora en las tres entregas siguientes que lo cierre de golpe, o sea, lo que sí estaría, el beneficio sería, en este caso sería ponerlo en Game Pass día uno. Sí, entonces, y Microsoft es inteligente, o sea, por algo Microsoft ha hecho lo que ha hecho con Minecraft, o sea, tenemos el ejemplo de Minecraft, que o sea, Minecraft estaba en, o sea, estaba en PC, estaba en plataformas, y ahora ves que Minecraft está en absolutamente todo. Está en celulares, está en móviles, está en Switch, está en Xbox, está en Play, entonces, si sale una nueva consola también ahí va a salir Minecraft. Entonces, Microsoft es inteligente para este tipo de decisiones, y por ejemplo, si le quitas Warzone a todos los que juegan en PlayStation, es como que, o sea, tienes una comunidad ahí bastante grande, o sea, es similar a lo que pasó con Fortnite, que lo quitaron de iOS y de Android. Es como que tienes un público ahí bastante grande, pero ahí fue por temas de demanda, pero no van a perder. Y, por ejemplo, y también, ojo, que esta compra también incluye King, o sea, no van a quitar Candy Crash de iOS para ser los exclusivos de Xbox. O sea, Microsoft es inteligente en ese sentido. ¿Dónde entran las, los, la, la, la experiencia? Por ejemplo, Microsoft, cuando compró Bethesda, de hecho, también ha respetado muy bien todos los, los acuerdos. Por ejemplo, Deathloop ha salido solo en PC y en PlayStation 5, a pesar de que Microsoft es dueño. O sea, un juego que ahora técnicamente es, es dueño de, el, o sea, cuyo dueño es Xbox, no está en la consola de Xbox. Lo mismo pasó, lo mismo probablemente pase con la exclusividad temporal de Ghostwire Tokyo, que es este juego de tango de los creadores. Ah, sí, sí, también. Que se lanza ahora en marzo y que también va a lanzarse primero en, en PlayStation. Entonces, es interesante ver cómo, eh, Microsoft, lo bueno es que sí cumple con los derechos, pero también con el sistema contractual. Pero no es, no, lo bueno es que nunca he visto la malintención de Microsoft de agarrar y decir, no, te quito este juego porque lo quiero exclusivo para mí. O sea, es que pago la multa y lo quito y ya se acabó. Y que técnicamente lo podría hacer porque es dueño de, y eso es lo que me, lo que me, lo que menos me, me alivia, pero, haciendo la excepción, por ejemplo, dijo que los juegos de Microsoft, de Bethesda, iban a seguir siendo multiplataforma. Y eso, sin embargo, anunció que Starfield, que se lanza este 11 de noviembre, va a ser exclusivo de Xbox, también en PC. Y lo mismo con The Elder Scrolls 6, que también va a ser exclusivo de Xbox. Entonces, tampoco es que Microsoft sea tonto y compre cosas para regalárselo a todos. A donde le convenga hacer juegos de sus exclusivos, lo va a hacer. Lo cual ahí sí podría entrar en el miedo de algunos de que Crash ya no salga en PlayStation. Ese sí creo que va a ser una alternativa porque Crash no tiene multijugas. Ese sí podría ser. O sea, que Crash 5. Sí, yo creo que le sacaría el jugo a la imagen de Crash como el, no sé, pues la parte divertida y quizás un tanto infantil de la, lo que, esa imagen que le falta un poco a Xbox, pues, ¿no? Porque siempre es full shooter, full Halo, así totalmente serio, una cosa así, pues acá podrías utilizar esa parte. Justo lo estábamos comentando el otro día, de que, ¿te acuerdas en esos E3 que literalmente los, en la pancarta que mostraba todo lo de Xbox? Las mascotas. Las mascotas eran Master Chief, era Marcus Fenix, The Gears of War y el carro de Forza. El carro de Forza, claro, sí, sí. Y tenía Lara Croft en esa época porque era como que necesitaba como que un... Era exclusiva con el, creo que el Rise, ¿no? Sí. El Rise fue exclusivo. Entonces, como que esos eran como que las mascotas de Xbox en su época. Pero ahora literalmente tienes, o sea, va a faltar espacio si quieres hacer un mosaico de todo lo que tienes en la, en la, en la, y desde ya el mismo anuncio de esto. O sea, tienes todo Blizzard, que es Diablo, Warcraft, Overwatch, Starcraft, y más ahora que tienes Crash, tienes a Tony Hawk, tienes a Call of Duty, tienes a Call of Duty, tienes a Call of Duty, entonces tienes toda esta cartera y mezclado con todos los otros juegos, y ahora si lo agregas al... Dude, el Game Pass ahorita vas, es literalmente... El Game Pass va a ser quizás la única manera de jugar todos los Call of Duty. O sea, todos. Contando recantos retro. Y no todo el Call of Duty, todo, o sea, todo, todo lo que involucra en el sentido de que en el, o sea, y desde ya Game Pass le está yendo muy bien, 25 millones de usuarios. O sea, estamos, y te apuesto que este año termina con la, con la población del Perú, con 33 millones, seguro. Sí, mira, yo, yo creo que le deberían subir el precio, le van a subir el precio un dólarcito, así como, así como Netflix sube así, calentamente un dólar cada, cada año, van a tener que hacerlo porque esto no se paga, no se paga gratis. O sea, de algún lugar van a tener que sacar, pero lo que demuestra Microsoft es que, bueno, al menos según ellos, que el formato y su método le está funcionando, que es el de suscripción. Sí. Así que con esto lo van a potenciar aún mucho más, evidentemente. Así que van a tener más clientes, más gente a que se sume a esta iniciativa de Game Pass teniendo una consola Xbox, ¿no? Y luego... Ese es su punto y eso están apuntando, no tanto a cerrar la exclusividad de un juego, creo yo. Sí, y yo creo que mucha gente, he visto esto en redes, que mucha gente está viendo esto en... Blancos y negros. No, en blancos y negros, pero imagina, está viendo la imagen chiquita, como que, ah, Microsoft ha comprado esto para afectar a Sony y que PlayStation se vaya a la quiebra. Chicos, están pensando, si piensan eso, no están viendo la imagen grande. O sea, es más, y Phil Spencer lo dijo, esta compra es para hacernos la tercera compañía en tema de ingresos, la tercera compañía más grande. Porque ahorita están, Microsoft está número 4 en temas de ingresos anuales en ingresos por videojuegos. Está número 4. Número 3 está Apple, número 2 está Sony y número 1 está Tencent. ¿Quién diálogo es Tencent? Bueno, Tencent es dueño de Riot Games, es dueño de Supercell, es dueño de, accionista mayoritario de Epic Games, ha jugado Call of Duty Mobile, bueno, Tencent hizo ese juego. ¿Han jugado Pokémon Unite? También lo hizo Tencent. Tencent está en todas partes, la gente no lo sabe, y es la compañía que más ingresos hace anualmente en tema de videojuegos. Con esta compra, Microsoft recién se volvería la tercera compañía más grande en temas de ingresos. Ojo, pero eso está apuntando a más. Sony sigue estando número 2. Y eso demuestra que Sony todavía sigue bien plantado. Ahora, el tema es que Microsoft está apuntando a la larga. No está haciendo lo de Sony, es un colateral en base al plan de Microsoft para futuro. De que Game Pass sea literalmente el futuro de los videojuegos. Si quieres consumir estos juegos, tienes que tener Game Pass. Y esto como videojuegos como servicio y tener este sistema de suscripción, esta compra es inmensa. Y lo otro, la compra de esto de Game Pass te asegura que los otros gigantes que están entrando en gaming no lo compren. Estamos hablando, imagínate qué hubiera pasado si Apple hubiera comprado Activision Blizzard. Qué hubiera pasado si Amazon hubiera comprado Activision Blizzard. Hubieran sido mucho más radicales los escenarios en ese aspecto. Entonces, en todo lo que está sucediendo, este escenario que Microsoft ha comprado Activision Blizzard me parece el mejor outcome. Y además está el hecho incluso, lo que lo comentamos, te acuerdas, de que ahorita Activision y Blizzard estaban muy mal. Sobre todo Blizzard, creo. Estaban en una peor situación, que no se daba abasto para hacer más proyectos de los que ya tienen. Y ahora con todo este, está entrando este conglomerado de Xbox va a tener un montón de estudios que estoy seguro que están salivando por tener alguna propiedad, por poder trabajar en alguna propiedad de Blizzard. O sea, me imagino que debe haber mucha gente que ha crecido con StarCraft y ahora quiere hacer algo nuevo con StarCraft. No necesariamente un RTS, sino retomarle el sueño, por ejemplo, de StarCraft Ghost. Que ya no lo va a hacer Blizzard porque no le da mano, sino que lo va a hacer MachineGames, creadores de Wolfenstein o así. Van a poder distribuirse y pasearse las propiedades porque les pertenece básicamente al mismo dueño. Esa teoría me encanta. Me encanta y sobre todo, por ejemplo, Riot Games ya lo está haciendo. Riot Games está licenciando su franquicia de League of Legends. Está permitiendo que otros desarrolladores hagan historias de eso. Entonces te imaginas, sí, que los, ¿quién más tienes? Que Bethesda, que hagan un shooter de StarCraft, pero bien hecho. Hecho por la gente de It's Offer. O la gente de Age 4 que haga finalmente StarCraft 3. Porque ya han demostrado que Age tiene, o sea, hay un mercado interesado por RTS. Sí. Y que Activision no olvidó totalmente los RTS porque decía, no, a nadie le interesan los RTS. Así que ya de la otra mano se pueden derivar a otra compañía que sí tenga interés y pueda hacer algo interesante con esa idea, ¿no? Y la cartera de estudios que tiene ahora Microsoft es brillante. Ahora, ojo que mucha gente piensa que, ah, entonces ya lo compró, mañana sale Call of Duty. Hay algo que se llama Pipeline de Producción. Esta compra, uno, que se concrete y luego, una vez que ya se concreta. ¿Se acuerdan de cuando se anunció este nuevo estudio que estaban, cuando anunciaron que habían comprado varios estudios y había uno que se llamaba The Initiative? Y al final terminó siendo que están haciendo el reboot de Perfect Dark. Perfect Dark. Y mostraron un mini teaser. Y que bravazo, porque es un teaser de uno de los juegos más queridos y que están reviviendo franquicias. Y lo bacán, que Microsoft ahora, ya hay la experiencia de Microsoft reviviendo franquicias a las cuales tienen los derechos. Pero ese juego se anunció hace ya, ya van a ser cuatro o cinco años y ahora estamos hablando de que ni siquiera tenemos gameplay. O sea, estamos hablando de casi seis años desde que se anuncia el juego, o sea, desde que se anuncia el estudio hasta que se lance el juego. Seis años. Entonces, el Pipeline de estos juegos que se van a venir a futuro. Toman tiempo. Toman un montón de tiempo. Entonces, no va a ser algo inminente. Lo que sí hay juegos, por ejemplo, como Diablo 4 o Overwatch 2, que ya estaban, o sea, falta como que uno o dos. Bastante avanzados. O sea, un año más de buen pulido para que ya estén por lanzarse. Pero todos los juegos a futuro, y eso es lo que me entusiasma. O sea, ahorita Microsoft, de acá a cinco años, cuando empiezan a anunciar sus juegos, de toda esta mega mezcla que tiene todas estas franquicias y toda esta gente que sabe hacer videojuegos ya ha demostrado. Y me encanta también, por ejemplo, Sony tiene todo este conglomerado de juegos de Insomniac, de Naughty Dog, de Santa Mónica, y que mensualmente o periódicamente se reúnen para mostrar, hey, mira, yo estoy haciendo esto con mi juego, yo también lo voy a implementar, yo también estoy haciendo esto. Y que comparten ese tipo de tecnologías y sistemas dentro de sus juegos, y que mejora la calidad de cada uno de sus juegos, porque cada uno tiene como que están compitiendo internamente. ¿Te imaginas ahora la reunión de los estudios de Microsoft? Sí, eso va a ser bastante, no sé si caótica, pero va a tener un montón de voces. Lo otro, Gino, aparte de la E3, ¿cuál es la otra convención que todo el mundo quería ir? ¿El Gamescom? No, pero la convención específicamente de una compañía. ¿Xbox? No, la BlizzCon, dude. ¿Microsoft? Ah, la BlizzCon. Ah, sí, me había olvidado totalmente. Como no hubo este año, sí, tienes razón. Y es, claro, no hubo este año por toda la polémica que pasó, igual también lo del COVID. Ya, curiosamente, ¿cuál es la otra convención que la gente quería ir? La QuakeCon, que ahora es dueño también. Claro. ¿Cuál es la otra? La MineCon. Microsoft ahora es dueño de todas las cons. O sea, de todas las convenciones de fanáticos que tenían una fanaticada suficiente para justificar una convención, Microsoft ahora es dueño. Literalmente, si Microsoft ahora, Microsoft podría ser su propio E3. Y ahorita ya estaría abarcando el 60% de lo que el E3 era. O sea, literal, literal, no lo había pensado de esa manera. Sí, tienes razón. O sea, quitas aquí, si quitas todo. O sea, literalmente, cuando llevas al E3, en el booth, en el South Hall, tenías la mitad. O sea, no la mitad, pero un porcentaje grande era de Bethesda, otro porcentaje grande era de Activision. El otro era de Electronic Arts. Eso hacía como que el pabellón de los que no eran Sony, Nintendo y PlayStation. Y ahora que Microsoft ahora hace su propio evento en el Microsoft Theater, porque al frente del centro de convenciones está literalmente el teatro de Microsoft, va a ser interesante porque literalmente ahora, o sea, si haces un E3, es imposible no contar con algo de Microsoft. O sea, claro. Ahora que tiene bastantes propiedades, ¿no? Y va a tener bastantes proyectos definitivamente. Ahora, ¿qué te parece si un poco debatimos el tema sobre, no sé si tanto la respuesta de Sony o la respuesta de otros, qué va a pasar, pues, ¿no? Porque he escuchado también este comentario acerca de que no ven muy positiva esta compra por el hecho de que, ya, Sony, disculpa, Microsoft ha hecho un movimiento tan grande, ha cerrado estas IPs para él mismo. Entonces, Sony va a tener que hacer una respuesta similar y va a tener que cerrar. O sea, por ejemplo, que compre Capcom y va a ser exclusivo todos los juegos de Capcom. O sea, ¿tú ves posible ese escenario, tal vez? No lo sé. Es algo que he visto que se ha comentado y se ha debatido en algunos lugares. Capcom siento que ahorita está en su mejor momento con Monster Hunter. No es que no necesite, sino que, o sea, si estuviera en problemas, o sea, y que estuviera en decrecimiento, o sea, salvo que le hagan una súper oferta, o sea, yo, o sea, y también por esta cultura japonesa que... Sí, bueno, tienen sus propios métodos, ¿no? Una cosa así. Sí, y también es un tema de, o sea, salvo que realmente estés en problemas, dudo que se cumpla. El que sí me hace sentido, o sea, es Konami. O sea, no está haciendo nada con las franquicias y que está, o sea, y peor algo con lo que pasó con PES y todo eso. O sea, yo creo que Konami también, o sea, yo como mi fan interior definitivamente quiero volver a ver Metal Gear, quiero volver a ver a Silent Hill y todo eso, pero creo que ya son unas franquicias que están un poco, no sé si olvidadas, pero ya no son tan relevantes como fueron allá. Y sobre todo para este nuevo, o sea, hay muchos fanáticos de esas franquicias, sí, pero no estoy seguro si la justificación, o sea, si lanzas un nuevo Silent Hill ahorita, ¿qué tanto afecta? O sea, yo sé que ahorita los fans están como que obviamente que está ahí. Yo lo deseo, hermano, o sea, no te imaginas cómo. Sí, pero ¿cuántas gente de los nuevos gamers lo van a querer? Exacto, ese es el punto. No tiene mucha relevancia en la masa, pues, ¿no? O sea, estoy seguro que sí, mucha gente conoce Metal Gear y Silent Hill, pero no han tenido entregas de hace tanto tiempo que prácticamente han quedado totalmente opacadas por otras, o por otros géneros, no sé, pues, ¿no? Y es interesante, o sea, ¿Sony tiene que contestar comprando algo? No sé si sea... También, claro, también es otro escenario, ¿no? Que sencillamente, no sé si menospreciamos, bueno, ahora que está con todo este ruido que ha generado esta compra, hemos como que menospreciado un poco las propiedades de Sony, pues, ¿no? Que son muy poderosas. O sea, son un ícono prácticamente. O sea, Sony sigue siendo el número dos en ingresos mundiales de videojuegos, o sea, tampoco es que esta compra... O sea, la gente dice, ah, no... Va a borrar, va a eliminar, una cosa así, pues... He visto a la gente leyendo como que, ah, ¿eso significa que no van a lanzar PlayStations? No tiene nada que ver, o sea, Sony está muy bien. O sea, ojo, sí le afectaba la bolsa regular, las acciones de Sony han bajado un 13%, que es un montón, que es un equivalente a 20 mil millones de dólares. Y, o sea, probablemente tal vez se recupere en un momento, pero es como que, o sea, ha perdido un montón de dinero. Pero, ¿significa que eso, o sea, que Sony ya va a ir a la quiebra? No, entonces siguen haciendo un montón de dinero. Entonces, lo que sí es que, o sea, Microsoft está mucho mejor parado con esta compra que, ojo, si es que completan bien y si lidian bien con todos los detalles de los derechos... Todos los problemas legales, que eso es lo que más me preocupa y la parte más delicada. Y también que es un tema importante en la industria, que es el tema de la sindicalización en Estados Unidos de los trabajadores de videojuegos, porque no había. Y para evitar el tema de abusos, y ese creo que es uno de los temas más importantes, más allá de las exclusivas. Es como que la gente que trabaja en estos juegos esté bien. Lo que está detrás. Es lo que no se ven, prácticamente. Y lo que mucha gente a veces menosprecia es como que solo la gente, no, tiene que sacar estos juegos. Pero, dude, hay gente que hace esos juegos. Y si esa gente no está bien y el ámbito laboral no es el correcto... No es el correcto. Y luego salen cosas negativas. Y es lo que no me gusta. Eso es lo que comentaba también hace un rato, que PlayStation tiene franquicias potentes. Después no está World of War, está Last of Us, está Uncharted, Horizon, que ahora también está súper relevante. Es Spider-Man, Spider-Man que sí ha sido uno de los juegos más vendidos del año del 2021, a pesar de haber salido el 2020. Y siendo un juego single-player. Claro, siendo un juego single-player y en teoría un juego antiguo. O sea, tienen marcas potentes. Y estoy seguro que van a desarrollar nuevas IPs para adelante. O sea, también está eso de que Sony sencillamente tome el camino Nintendo. De que no se preocupa, sino que sencillamente, sabes que no vamos a comprar nada más, vamos a potenciar nuestras franquicias, que son lo que básicamente nos han puesto acá. Y los valores de producción que tenemos, que son altísimos. Eso es, yo he terminado de jugar God of War esta semana y los valores de producción que tenemos de juegos son alucinantes. Y eso es un juego que me había jugado algo así en mucho tiempo. Y es un juego de hace cinco años. 2018. Sí, sí, sí. Entonces, y mira Nintendo. Nintendo está inmutado, está jugando ahí tranquilito en su rincón, haciendo su juego de su Pokémon Arceus, que se ve horrible, pero igual va a vender un montón. Sí, sí, sí. Nintendo juega su propia liga, ¿no? Vendiendo hardware antiguo, pero no. Pero es que puedes tener todo lo que quieras, pero no tienes a Mario. No tienes a Pokémon. Así de simple. Son demasiado fuertes, demasiado grandes. Entonces, es un panorama interesante, pero repito, estoy realmente entusiasmado porque de todas las compras confío mucho en Xbox. Y me entusiasma también porque ahora el Game Pass va a ser... El Game Pass de por sí ya era un deal. O sea, ya era algo totalmente no-brainer. O sea, era una oferta que sencillamente era prácticamente perfecta. Ahora va a hacerlo aún más todavía. Y bueno, a ver qué... Y yo estoy esperando a ver cómo responden. No Sony, porque Sony está haciendo... O sea, ya creo que tiene su forma, pero todas las otras empresas. Amazon, que está lanzando más juegos. O sea, ha lanzado el New World, ahora va a lanzar Lost Ark. Apple, que quería ingresar y que también había comprado un estudio el año pasado, que no me acuerdo cuál. Entonces, como que de esos grandes que querían ingresar, o por ejemplo, Google, que querían ingresar así con la fuerza con Stadia, veo que se ha quedado y que no está bien. ¿Te acuerdas que nos anunciaron que Stadia estaba comprando estos estudios para hacer juegos exclusivos? Claro. Uf, eso duró un año nomás, creo. Y eso. Y al final, en nada. Es más, cerraron un estudio que no había hecho nada. No había logrado publicar nada. Sí, pues. Y pensando también... Lo que estaba pensando también era la respuesta... Ah, no, no. Sí, o sea, pensando también en el ecosistema de Microsoft, porque ojo que Microsoft no solo es Xbox, sino también es PC, Windows 11, y la integración que va a tener ahora Windows 11 con sus juegos. Y más aún, ¿te imaginas de acá a tres años, cuando ya sea normal tener tecnología 5G? Y que tengas, imagínate que tengas un plan ilimitado y que puedas agarrar... El xCloud, ¿no? Cuando tengas xCloud y que literalmente puedas... O sea, olvídate de tener Xbox, olvídate de tener PC. Estás en tu smartphone y que en Perú hay más smartphones que peruanos y que agarres y tengas... Literalmente abres xCloud y literalmente tienes el acceso a toda la biblioteca de Game Pass. O sea, ese tipo de servicios hace que sea como que a futuro. Es un futuro... Es una idea potente. Y que no la vi cuando Microsoft anunció el Game Pass al inicio. Yo pensé, ah, ya pondrán algunos juegos estos. Pero piensa... O sea, no miren esta compra como que, ah, esto lo compró para exclusivos. No, piensen de acá a cinco años. Cuando ya teníamos 5G y ya se está implementando el 6G y la gente se siga quejando porque tenemos cobertura de 3G. Cuando ya el mercado de consolas, y no sé cómo va a ser el abastecimiento de chips. O sea, que las consolas... No es que vayan a dejar de existir, pero que vayan a dejar de ser tan relevantes porque el pastel de gamers ha aumentado. Porque ahora puedes jugar desde cualquier dispositivo. Ahora estamos viendo, por ejemplo, y justo ya se anunció el teaser del S22 y del nuevo procesador. No sé si va a venir con este teléfono, pero como que... No, este no es el siguiente. El siguiente. Pero bueno, el chip que ya tiene ray tracing. O sea, tienes ya la capacidad de una consola dentro en la palma de tu mano. Y los celulares se lanzan cada seis meses, cada año. En cambio, las consolas se lanzan cada siete años. Entonces, no se trata de que ya no van a existir consolas, pero estoy hablando de la relevancia de las consolas en base a la aceleración de hardware de otros mercados, incluyendo PCs e incluyendo smartphones. Entonces, va a ser muy interesante y al final ya no va a ser tanto el hardware. O sea, ya lo está, creo que, demostrando que Xbox per se, que sí, es una parte importante de las ventas, pero básicamente es para vender juegos. Y lo mismo. O sea, las marcas venden las consolas a pérdida para ganar con juegos. Y Microsoft ahora con esto está asegurando que sus servicios de Game Pass y sus juegos en sí tengan un montón... La gente lo quiera, que eso es lo más importante. O sea, qué mejor producto que la gente que quiera comprarte ese producto. Claro. Y te das cuenta también que uno de los ganadores indirectos es el PC. Porque todo de ellos va a llegar a PC. Y te das cuenta también de la tendencia de Sony que está trayendo juegos a PC. Si tienes una PC, una buena PC, es como que puedes jugar todo. Ganaste, ganaste. Y así es simple. Ya tienes God of War, tienes Halo, tienes todo. Prácticamente todo está llegando ahí. Mucha gente ha como que... Bueno, anteriormente se había menospreciado el PC, pero ya el público y la cantidad de mercado que ahí es tan grande, que ya están entrando todos. Y al final los más beneficiados somos nosotros los que juegan en PC. Sí, por eso. O sea, si tienes una buena PC, realmente... O sea, ahorita mi Play 5 la tengo abandonada. Como el Xbox Series 6 también. Pero como que lo único que... La única razón ahorita para encender mi Play 5 es porque ahorita se lanza Horizon. O sea, mi Play 5 lo único que lo utilizo es para jugar lo único que puedo jugar es ahí. O sea, juegos de Play 4 o juegos de Play 5. Entonces, este año sí hay... O sea, lo voy a usar para jugar Horizon y para jugar God of War Ragnarok. Y de ahí la Play 5 va a estar... Me voy a quedar abandonada porque todo el resto va a salir en PC. Entonces, eso es algo potente. Por ejemplo, Age of Empires 4, uno de los mejores juegos del año pasado. Solo supe jugar en PC y no en Xbox. A pesar de que Xbox Game Studios es dueño de... Claro, es que una cosa ahí es adaptar el control. Que debe ser mucho más... Hay rumores que lo van a adaptar y que... De hecho, ya se ha hecho antes, ¿no? O sea, adaptar juegos de estrategia... Pero no es lo óptimo. Es como que... Sí, es clunky. Podría ser, pero bueno, quién sabe. Me imagino que podrían hacerlo porque Age of Empires 4 es un buen juego. Me ha gustado mucho cómo lo cuenta como si fuera un documental. Es muy interesante. Sí, pues, y ya como... Pero ir cerrando contigo. Una de los escenarios posibles que yo también me había visto. Quizás no es... Parte de respuesta de Sony porque yo creo que... Si bien... O sea, genial todo esto, pero yo creo que Sony también tiene inversores. Inversores que le... Que le meten presión a hacer movimientos para mantenerse relevantes. Si quieras o no este movimiento, lo que ha hecho Microsoft va a generar ruido. Así que yo lo único que veo quizás es que puedan hacer exclusivo GTA VI al menos un año, no sé, una temporada. GTA VI es lo único grande que podría equivalerse así en impacto a lo que ha hecho Microsoft. Ah, ojo, y también que Phil ya salió a decir que no cierran la cartera con esta compra, de que todavía hay intenciones de seguir añadiendo quizás una más o un par más de estudios a lo que es Xbox Game Studios. Es de lo otro, es como que regresando a la cifra interior. El hombre ya, deténgalo, el hombre está loco ya, quiere comprar todo, compra Perú, no sé. O sea, ese meme de acá es... El meme se volvió a realidad, o ese meme que me recibo bravazo que predijo ese de la lucha libre que es como que... ¡Oh! No, Activision Business está caído. ¿Qué es lo que veo ahí? Viene Microsoft con un maletín. ¿Qué es eso? Se hizo realidad. Es buenísimo, es buenísimo. Buenísimo. Y sí, ¿qué más podría comprar Microsoft? Ya no sé, ya. O sea, EA. Falta pues el sector japonés, el sector japonés. Es que ese es el tema, no sé si... ¿Qué le falta? No sé si compre, o sea... O sea, Sega decían. Sí, no sé. O sea, sería chévere. Tal vez. ¿Qué más podría comprar? Yo no creo que EA, ¿no? Bueno, si te pones así... No, es que lo digo porque ya tiene una relación porque juegos de Game Pass están en... O sea, juegos de Electronic Arts están en el Game Pass. Entonces sí hay una relación. Y tampoco que está en su mejor momento. En teoría, EA está un poquito baratel porque ya no tiene FIFA y Battlefield está... Battlefield está en lo bajo, así que podría ahí hacer algo. Entonces... Y literalmente, si se compra EA, como que ya el E3 es de Microsoft. Sí, literal, claro. Claro, estaba la conferencia de Bethesda, está la conferencia... Bueno, Activision no tiene conferencia, pero podría tener, pues, ¿no? Y la conferencia de EA también ahora va a pertenecer a... Wow, sería ya demasiada. Sí. Bueno, lo bacán es que esto a la larga nos va a beneficiar a todos. Y escuchaba gente diciendo que como que... No, que cuando Microsoft compra las cosas, como que ya todo se va a la quiebra. Dude, mira a Minecraft. Dude, mira lo que ha hecho con Bethesda ahora. O sea, siento que es... Te la aceptaría si me dices Google. Google sí. Pero Microsoft no. Creo que ha sabido demostrar que si bien ha tenido tropiezos en su historia con Nokia, por ejemplo, ya ha sabido aprender y maneja las cosas de una manera diferente. No, pero específicamente el tema de gaming. O sea... Claro. ¿Qué cosa? O sea, por ejemplo, sí tuve un poquito de remolimientos cuando, o sea, con lo que ha hecho Rare. O sea, como que, por ejemplo, Banjo-Kazooie y todo eso que hicieron... O sea, he dicho Sea of Thieves, o sea, sigue funcionando bien, pero es como que... Y de hecho anunciaron... Estaba este otro juego que estaban desarrollando que se veía bien bonito porque se retrasó. Wild, creo, algo así. No me acuerdo. No sé si se llamaba. Ever Wild, creo. Sí. Hay un potencial bien grande y estoy esperando y cruzando los dedos porque todo este... Nada, todo este conglomerado, de verdad, o sea, sea beneficioso para todos y para los mismos estudios y también para los trabajadores porque hay gente realmente creativa pero que literalmente estaban atascadas por todo el tema democrático corporativo. Además, incluso las mismas presiones de la misma Activision, ¿no? Por ejemplo, esta presión constante de sacar un Call of Duty anual. O sea, tiene que salir como sea. No me importa si sale mal o no me importa si te amaneces dos días, si te amaneces todas las semanas de 24 a 7. Tienes que terminarlo. Es más, incluso se habló de que este sería el último Call of Duty anual. En teoría este año sale Modern Warfare 2 y de ahí, en teoría, la saga tendría que tomarse un año. Ojo, también que tienen también tienen el comodín de Warzone. O sea, teniendo Warzone... Exacto. Es decir, el escenario ha cambiado. O sea, no es que hay falte Call of Duty. Hay Call of Duty de sobra. Y si van a sacar productos a media caña como es Vanguard, porque Vanguard es un... En más, Vanguard es el Call of Duty menos vendido de los últimos años precisamente porque quizás el concepto se rusheó tanto que tenían... Se rusheó porque tenían que sacarlo sí o sí. Va a ser beneficioso, creo, para la saga y le daría un año más incluso de soporte al juego que salió anteriormente es lo que le daría más valor, creo yo. Porque lo que pasa con Call of Duty era lo que pasaba con los FIFA. El año siguiente que salía el juego nuevo, ya en el anterior quedaba obsoleto y lo botaban y ya no le daban más soporte. Creo que le da... Sería muy beneficioso para todos. Si no habría Warzone, yo creo que igual seguirían haciendo porque no tienes un equipo dedicado específicamente y Call of Duty hay y más aún con el tema de móviles. Lo curioso que quería mencionar es que Call of Duty de móviles es hecho por Tencent. No sé cómo queda la figura legal ahí porque Activision es dueño de la franquicia de Call of Duty pero el desarrollo de Call of Duty de móviles lo hace Tencent que es la compañía de competencia de Microsoft. ¿Cómo será ahí? Es más, creo que por eso anunciaron que iban a sacar un nuevo Call of Duty Mobile. Call of Duty Mobile 2 algo así se llama, pero no está hecho con estudios chinos sino con un estudio local local. Con un estudio estadounidense o algo así. Así que hay mucho mucho que decir ahí. Sí, pero es tiempos emocionantes de lo que sucede y recuerden chicos esto es un tema a mediano largo plazo. No es que mañana, repito, la transacción recién se va a concretar en 2023 y una vez que se concrete ya seguro van a tener todo el plan de todo esto pero luego cuando ya se concrete ya puedan agarrar y contratar a los equipos para hacer los juegos a futuro. Ahí recién vamos a ver el potencial y luego también vamos a ver el tema de las exclusividades para ver cómo le saca provecho porque Microsoft no es tonto tampoco que va a agarrar y decir no, el juego es para todos salvo que le convenga en el mercado pero van a, o sea, la gente que se quejaba que antes no había exclusivos en Xbox ahora tiene todos. Listo. Gino, tú querías recomendar Ah, yo quería recomendar un juego esta semana. Bueno, quería recomendar Gorohuape ya lo recomendaste tú porque lo acabé esta semana pero quiero recomendar Older Wilds que es un juego que me agarra de sorpresa. Había escuchado muchos comentarios de que era una experiencia única que era algo no antes visto yo pensé que estaba exagerando pero cuando lo jugaste tú lo jugabas Philip es un juego muy diferente un juego muy muy diferente y creo que es de los pocos juegos que tienes una sensación de exploración real o sea, cuando un juego te dice que vas a explorar planetas así mismo este juego ¿cómo se llama? No Man's Sky y vas a tener un montón de planetas y cada uno va a tener cosas únicas y al final lo juegas y te das cuenta que son lo mismo pero con diferente color creo que eso no se aplica a Older Wilds porque de verdad tiene un concepto tan único y que mientras más te cuentas más te espoleas porque la experiencia de descubrir estos lugares que realmente son diferentes y cada uno tiene su propia historia y vas juntando esta gran trama en tu cabecita es único no lo he visto en un otro juego y de verdad si quieres un juego de exploración así como en los viejos tiempos como dices como que de verdad estás entrando a un lugar que tiene sus propias culturas sus propias razas sus propios secretos y su propia geografía es alucinante no he visto algo así en mucho tiempo y lo loco es que es muy muy bueno y es handcrafted o sea, es como que no es que estos planetas hayan sido generados aleatoriamente por un algoritmo o sea, ha sido diseñado específicamente por alguien por la experiencia Outer Wilds se llama y tiene varios tiene una expansión ¿no? sí, tiene una expansión bueno, yo estoy jugando todavía el juego base está estuvo baratísimo en oferta hace que 20 soles lo compré en Steam y nada o sea, si quieren eso sí, es un juego lento no es un juego así que vayas como Star Fox que vas a salir y vas a matar a todo el mundo de hecho no hay mucho de eso es como lo dije es un juego de exploración pura es un juego con más exploración que creo que he visto que he jugado en mucho tiempo y si quieren una experiencia así totalmente recomiendo es una cosa así alucinante yo quería recomendarles que lo estoy volviendo a jugar Dying Light 1 que recién me di cuenta se lanzó en 2015 hace 7 años que se lanzó de los creadores de Dead Island que es este juego si les gusta los zombies y se les gusta correr por las ciudades por los techos lo que se llama parkour parkour referencia está muy chévere me había olvidado lo bacán que era y el sentimiento de correr y tener la inercia y de estar saltando entre uno y otro y la mecánica de los zombies está está muy chévere la ciudad también es grande la ciudad es bastante grande lo estoy corriendo en PC de nuevo porque la primera vez que lo corrí que en 2015 no tenía una muy buena tarjeta de video y el juego tenía no está muy bien optimizado en PC necesitas una buena computadora para correrlo bien pero se ve bien bonito ahora con la potencia de una 30-90 y la fluidez de correrlo a 60 estables porque creo que ahorita no hay ni una consola que lo pueda correr a más de 30 porque el juego es pesadito y también es un juego que has recibido como que desde cuando salió ha recibido un montón de soporte tiene un montón de DLCs añadidos y cosas secundarias que le han ido agregando con actualizaciones me entusiasma porque jugué el juego base pero no jugué las expansiones y ahora me estoy poniendo al día recién voy iniciado de nuevo la campaña pero me había olvidado lo chévere que era y aprovechen antes que se lance ahora Dying Light 2 que también va a ser un juego bastante larguito más de 20 horas de campaña 80 horas para completar las misiones secundarias y 500 horas para completar el 100% de la secuela que se lanza en febrero entonces es un juego chévere si le gustan los zombies si le gusta correr por ahí el juego se llama Dying Light está disponible en PC en Play 4 Xbox aprovechen antes que se lance el siguiente juego y bueno listo chicos con ustedes eso fue Tech Podcast de esta semana recuerden que pueden escucharlos tanto en audio en video en YouTube en Facebook y en audio en Spotify Apple Podcast y Google Podcast Gino algo más nada sencillamente gracias por escucharnos y bueno revisen techmundocom.p si quieren enterarse en noticias así que nos vemos o nos escuchamos la próxima semana cuídense no no Gracias.